El Urigancho. Cambiamos de información, Valeria, porque el clima una vez más nos ha sorprendido en el transcurso de la semana. Ayer hubo un poco de brillo solar, pero si te ibas más al sur de la capital, encontrabas llovista. Vamos a conversar de inmediato con la ingeniera Rosario Julca para tener el minuto al minuto sobre el observatorio del tiempo. ¿Qué va a pasar, Rosario, ingeniera del Cenami, para que nos comente en los próximos días cómo va a cambiar o no la temperatura? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados oyentes. Bueno, en estos momentos la ciudad de Lima metropolitana amanece con condiciones ya de cielo cubierto. Se ha tenido presencia también de lloviznas y a las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en los distritos de Lima Oeste. Estamos hablando del Callao, Chorríos y la sección sur, también como Lurín, Villa María del Triunfo, se han registrado lloviznas de ligera intensidad. Hacia las próximas horas, sin embargo, esperamos ya esta probabilidad de brillo solar, principalmente hacia los distritos de Lima Oeste. Sin embargo, nuevamente hacia las horas de la madrugada y las primeras horas de la mañana para el día de mañana, todavía van a persistir estas condiciones de niebla, de neblina y también el registro de llovizno. Recuerden que ahorita nosotros tenemos un aviso meteorológico vigente del cual se trata de incremento de viento en la costa. Esto va desde la costa de Tumbes hasta la costa de Tacna y esperamos ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora, principalmente en la costa de Piura y en la costa de Ica. Hay que recordar que este incremento de viento también trae consigo la presencia de niebla, de neblina y la llovizna que se pueda registrar en gran parte de la región costera, principalmente en la costa central. Por otro lado, para la parte de la sierra del país, durante la madrugada del día de hoy se han registrado precipitaciones de ligera a moderada intensidad, principalmente en las zonas altas de Pasco, de Junín, Huancabelica, Cusco y Apurímac. Hacia las horas de la tarde o durante la mañana esperamos condiciones de brillo solar y nuevamente se esperan que las precipitaciones se vuelvan a repetir hacia el atardecer y la noche, principalmente hacia la sierra centro y hacia la sierra norte del país. Finalmente, para que el oyente lo tenga más claro, el público de RPP Noticias, los que vivimos, por ejemplo, en Lima, en la capital, lo que vamos a ver esta semana va a ser llovizna y neblina. Sí, el aviso meteorológico que se tiene todavía está hasta el día de mañana, esperamos que los lloviznos se repitan aproximadamente hasta el día lunes. Esto sería principalmente en los distritos de Lima Oeste y Lima Sur. Y el interior del país, Ingeniera, ¿cuál va a ser el panorama, por ejemplo, al sur del país o de repente con respecto al incremento de lluvias, precipitaciones? Sí, precisamente para la parte de la sierra ya se están registrando algunas precipitaciones en las partes altas, principalmente en las zonas altas de Pasco, de Junín, Ancash, La Libertad y Cajamarca. Hacia las horas de la tarde esperamos que estos episodios de lluvia se vuelvan a repetir. Hay que recordar que son lluvias de temporada, son lluvias de ligera a moderada intensidad y es normal que se den durante esta época del año. Recuerden que estamos en una etapa de transición y pues estas lluvias van a ir aumentando conforme van pasando las semanas. Para la parte de la selva también, para el día de hoy ya tenemos condiciones de buen tiempo y hay presencia de brillo solar con cielos despejados. Para la selva norte, en Iquitos presentamos 24 grados Celsius, en Pucalpa 26 grados Celsius y para Puerto Maldonado en estos momentos 28 grados Celsius. Acá para la parte de la selva también tenemos un aviso meteorológico en el cual se trata de incremento de la temperatura diurna. Ese aviso está vigente hasta el día de hoy y esperamos pues que durante el día superen valores sobre los 38 grados Celsius. ¡Guau! ¿Y esto se va a mantener durante toda esta semana, ingeniera, o solamente en estos próximos días? El aviso meteorológico está vigente hasta el día de hoy para lo que es selva. Ya el día de mañana van a haber todavía condiciones de brillo solar durante el día. Sin embargo, ya hay más probabilidad de que se presenten lluvias y chubascos hacia las horas de la tarde, principalmente hacia la selva alta centro y selva alta sur. Y en el norte, ingeniera, en Piura, Trujillo, ¿qué podría pasar con respecto a la temperatura? ¿De repente va a haber más calor? Bueno, ahorita el aviso meteorológico de viento en costa abarca toda la costa de Piura, la costa de Lambayeca y la costa de La Libertad. Ahí hay más probabilidad de presencia de neblina en las primeras horas de la mañana. Ya va a predominar, ya está predominando, ya el brillo solar en todo lo que es la costa norte. En Piura se presentan 21 grados Celsius, para la ciudad de Chiclayo 19 grados Celsius y para Trujillo 18 grados Celsius. Hay que recordar que durante el día se pueden superar los valores de los 35 grados Celsius, principalmente para la costa de Piura. Ahí está, entonces, ingeniera, muchísimas gracias por acompañarnos y por pintarnos la cancha en lo que vendrá en los próximos días. Y creo que es importante para nuestros oyentes en el norte, en el centro y al sur de nuestro país. La ingeniera Rosario Julca, especialista en meteorología del Senami, estuvo con nosotros hablándonos del pronóstico del tiempo para esta semana en nuestro país. Cristiana, 6.29, momento de hacer una pausa, escuchar a los titulares y regresar con más, por supuesto, en la rotativa del aire. Nos vemos.